Hombre de negocios Ya está, ya está Igual este, no sé Qué productora lo tiene o algo Si sale algo, voy a ver Voy a ver cómo vamos para la rillad Pero cualquier cosa ahí, le damos con todo amiguitos Van a seguir avanzando Entonces por acá los muchachos lo quieren matar rápidamente Agudota, se encuentra Slates con Lumpi Lumpi Aguanta Lumpi En la parra top Pidot Mali para retener un ratito a Pai Que va a ser atrapado de nuevo, sí Es que justo lo agarró al extremo Y ahora Lumpi se muere en la parte de medio A manos de Nai, buenas rotaciones por parte de Nai Y ahora Illich se va a estar muriendo a manos de Pai Luján Carreón Adiós, termina cayendo entonces el Pitlor en la parte top No le está pasando bien el Pitlor Cuidado por ahora con el muchacho A ver Si lo hace Pai, porque he escuchado también aquí Un pisotón y un double edge Cuidado con Udotita por aquí Listo Adiós entonces Udotita Muere a manos de Lumpi Oye, cuidado, loco Evil Rabbit se llama Killing Aspree Todavía no se saben los equipos invitados directos Por lo que la gente todavía sigue esperando El tema de Oye, ¿quién va a ser invitado directo? A mí ya no me da ni gana entrar al Instagram Puro mensaje Hola, soy gerente de tal Hola, soy gerente de tal Soy gerente, gerente Puro gerente, mano Soy gerente, gerente Puro gerente Esa empresa tiene como Mil gerentes Me ha pedido un mensaje Cuidado por ahora Udota Termina cayendo a manos del Micho Y van a seguir peleando con todos los muchachos Vamos a ver Night, termina cayendo Night también Slade Con un double kill El Micho también con un double kill Inish puede ser la próxima víctima Talen los Necronomicones Spike sobrevive No hay problema 3x2 el intercambio Amigo Viscous Alejandro Super Saiyajin Deja tu yape Listo 91 empieza y termina en 985 tu número Gracias Luego Tayapeo terminando la partida Y vamos a ver en la parte de medio Tossback por parte de Slatems Stroke of Fate también utilizada por parte de Night Se va a morir Vitaly No, termina aguantando Igual también la Blume Llega también a la parte de medio El Razor Latigazo Pru pru Latigazo Métale latigazo Dale un latigazo Listo Plasma Phil utilizado Y ahora Lumpy se quedó sin mana Cuidado con Lumpy Lumpy En la parte de medio Woodo Tita Otro golpe más Termina cayendo entonces Woodo Tita Pero a la vez También se lo van a bajar a Lumpy Termina cayendo Lumpy Lumpy También cae Slatems Double kill para Spike Luján Carrión Llega células Listo por ahora Oye El Micho aguantando Bien ahí Y ahora el pisotón de Centauro Adiós aquí el Micho Adiós también células Nuevamente otra pelea En la parte de medio Que sale A favor de los chicos de Viscos No me digas No me digas Hay una mina Listo Pisas Double leg No amigo Unstoppable Para Spike Amigos Oye Otra pelea más Ojo Están sin el Tiny No sé si sea bueno esto Pelear sin tu Tiny Vamos a ver ahora Illy se puede estar muriendo El Tiny Va a llegar todavía En cuatro segundos Súmale los tres del TP Listo El Troll activa la BKB No Ay 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 Dios mío Que pasó con el Troll Y mira Todo se mete Lumpy Lumpy Queriendo matar a los support Y en la pepa de todos Tepea Listo Lumpy se retira Y solamente el saldo De esta pelea Para Viscos Es perder a la Crystal Maiden Ay 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 Amigos This is not Gucci This is not Gucci Uff Tranquilos Recuerden también amigos Que lo Amigos Que lo otro que hago Es Eh eh Hoy día también tengo Épale Hoy día voy a sortear Free bets Ah De Creo que tengo Hay una free bet Creo de 10 y 15 dólares Regístete con mi link De Benbon No necesita depositar Para que pueda Saber si es que eres rápido Llevarte El código Benbon Listo por ahora Va a seguir peleando La parte de abajo Pike aguantó demasiado Mira cuánto aguanta Pike señores Lo matas al final El Latin se lleva la racha 772 de oro Para este Tiny Se muere también Entonces este trollcito Ambos carries mueren Lo atrapan El Latin No le va a salir A los chicos de Cuy Y aquí Es Latin Se va a morir amigos Adiós el Latin Va a ir por parte Del Green Truck Ojo El Grito quiere llegar Para ayudar Pero no El Grito va a ayudar No Termina cancelando El TP Ultra kill Para Lumpy Lumpy Se viene el Rampage Se viene el Rampage El Fiendgate Ven para acá Blast off No Bus termina Llevándose el kill Por lo tanto No hay Rampage T-Y a favor de Biscoche O si es que ganas Lo activas así Tranquilo Y si hay otra manera De ganar Es haciendo Es participando En las dinámicas De mi Telegram En mi Telegram A veces Yo hago videos Avisando De que los que se han Registrado con mi link Y nunca han recargado Dejen un comentario Y si eres afortunado Me comunico contigo Y te recargo 20 lucas Papi Recarga directa Saldo real Listo La parte de medio Señores Van a seguir peleando Lo pueden estar matando Rápidamente al troco Activa la BKB Y tiene que retroceder El trocito No se quiere meter su perico Todavía está activado ahí Listo Entró Pike Lo van a matar Slaten Activó la BKB También Illich está comiendo Todo el daño Pero hermano No es inmortal Este Underlord Termina cayendo Y ahora lo chapan Slaten Oresil Totten También utilizado Pike Activa la manta Vámonos para atrás Amiguitos Vara de Atos Y Lumpy Sabe que tiene ahí El Aegis todavía Está forzando A que los chicos salgan Illich Recuerda que hizo buyback Y se van a estar llevando La Tier 1 En la parte de medio Los muchachos Oye Double Edge Otro golpecito En la ATMs Sale de padrino Slaten Pero esto le puede costar caro Mate el Tram Para seguir peleando También el plazo Por parte del Techis Y ahora Célula Lo van a No Célula Sobrevive el Techis Muere Célula Esto es muy malo Para los Kuyes Porque amigos Podrían estar perdiendo Un C de Raxes En la parte de medio Tranquilamente Uf Y no le quitaron El Aegis a Lumpy Ay, ay, ay Hermano Ay, ay, ay Mi hermano Uf Aún está activa Para la sub Sí Tienen chance Hasta que acabe la serie El que se suscribe Le devuelvo su suscripción 20 soles de Yape Y participa del sorteo Así de fácil Está activo todavía El último Que se ha suscrito Es el verga larga Así es amigos Oye Vamos a ver entonces Si pelean por aquí Lo van a terminar Matando Hay gente Y hay Creo amigos Hizo Vaivag En la última pelea Gracias Ader Que se ha suscrito Ya está Recuerden que solamente Doy suscripción Ahí Cada mes voy a hacer Esta dinámica De los sorteos Así que Atentos Atentos siempre Por ahora van a seguir Peleando con el trollcito Termina cayendo el troll Va a caer el trollcito Amigos No puede hacer nada El Underlord Reaparece todavía En 35 segundos Slaten quiere setear algo Sobre el millo Pero el millo todavía No muere Y listo Aguantó Soul Wine También utilizado Slaten Va a perder la vida Esto es GG Señores Bizcochi se lleva La primera partida Estuvo peleadito Hasta cierto punto Pero Bizcochi dice Basta de juegos Hay que ir a lo serio Lukell Madba Snow Guardian Listo Lukell Ah No Es que Faltaban todavía Como 10 segundos Así que le da chance Al Centauro de llegar Y de llevarse El mismo skill Creo Oye Oye No Loco ¿Qué? Le bailó la timba Pero Wudo Tita Toma la runa En la parte de abajo Y Wudo Tita Puede estar matando Alumpi Cuidado Blood Grenade No El Skyrim Blast No impacta Y ahora llega el millo Miau Listo Oye Avanzan de nuevo Cuidado por ahora Con Lumpi Lumpi En la parte de medio Skyrim Blast También utilizado Bushwack Double kill para Knight Ah no es ardía No perdona Ya utilizó Slighting Crush Así que puede caer con todo Llega también Musa En la parte de medio Y Slatens Como ya no tiene Slighting Crush No pudo cancelar Esa embesida Pero yo también Pai Luján Carrión Y termina llevando la racha De esta judo Y muy bueno para el carry De los chicos de Viscous Por ahí Por ahí El BCP jala comisión Creo ¿No? Interbank no jala Listo Vamos a ver entonces amigos El millo Se puede estar poniendo En la parte de Top Illich ¿O no? Yo creo que si se va a morir amigos Muy bien Ahí es el Nearestripe Pero llega Knight también Para llevarse el kill Sobre este Vara El Vara va a caer Va a caer el Vara Uno poniendo el intercambio Termina saliendo Otro kill más Para los chicos de Kuyes Y no se ha suscrito Oh yeah Hay que estafarlo nomás gente Creo Listo Va a haber pelea En la parte de medio El millo Puede estar muriendo Casi el Nearestripe Por parte del millo Cancelado nuevamente De nuevo por aquí Van a seguir avanzando Listo Se va a morir Knight A manos de Lumpy Slaten se lleva el kill Sobre Millo Se parece un poquito Un poquito A la parte de anterior Peleas en medio Ahora un poquito Tirando para la parte de Top Pyke se encontró Con Wudotita Y ahora Lumpy Tiene que salir de aquí La Snackfire Termina cayendo A manos del Morphling Y ahora el Morphling también Dice Hay que matar al Darcyr Estuvo muy malo En la parte de abajo Y double kill Para Celula Moose va a terminar cayendo Ahora Dominating para Slaten Esa gente bien quemada No vamos a ver ahorita Amigos Van a seguir avanzando Por aquí Y adiós Caes amiguito No hay nada más que hacer A ver Char of Darnes Se la devuelven a Alvara Que rico Se la devolvieron Y le gustó al muchacho Van a avanzar de nuevo Y ahora Hassel También deja tu yape Focus Fire Pero no es tan efectivo Otra baja más Va a ser para los chicos De Biz Coaching Cuatro héroes Que pierden amigos Todo parece indicar Que podríamos irnos A un tercer encuentro Me está diciendo Corros y Heave de nuevo Listo Ya ha llegado Llegó también aquí El amigo Celula Llega con todo el mission Para ir sobre el Clubware Termino a Lumpy Lo setean de nuevo Amigo Adiós Lumpy Lumpy Adiós también está Este Dark Seer Freezing Field Por parte de Moose Pero Illich Activa la Blade Mail Entra con todo Double edge Un golpe No Ya está complicado Para los chicos de Biz Coaching Go next No más creo amigos Oye Vamos a ver entonces La parte de medio Se arma la pelea Lo van a matar No es que ya está complicado amigos Lo mataron a Vitaly Uy dice Monster Kill God Like Para Celula Ahora voy Listo Deja nomás Ahora voy Como es P-babies Como es la nuez Como es la nuez Baby Chocos Me suscribo Me regresas El yape Si papi Joshua Tienes tiempo todavía GG amigos Partidita Que se lleva Cuyes Y esto Se pone Mucho Picanchi Saben que es lo curioso Que si pierden Ya no Ya no hay torneo Ni nada O sea Esto de acá El equipo que pierde No pasa a la final Y es una runa Arkane Que sale en la parte top Cuidado Es una runa Arkane Que al final Mira quien termina Llevándose Vitaly Avanza Lumpy Con todo Era eso O que se la lleve El amigo Slate Sigue la pelea La parte media Rava está bien utilizada Les van a ir sobre Pai Termina cayendo Vitaly a manos de Illich Y ahora Slate Puede ser la próxima víctima Wudota no puede ayudar Porque encima no tiene Hookshow Termina cayendo también Illich en la parte Medio fondo baja Por parte de los chicos De Cuyes Porque hay Rava Es disponible Y el Slardar Puede iniciar sobre Lumpy Si inicia sobre Lumpy Y timean bien todo No Se encontraron con Muss Y ojo Va a entrar Lumpy a pelear Los Power Cocks Terminan empujando a este Clover Va a ser un intercambio Super por Super Pero le puede costar más caro A los chicos de Biscochi Termina perdiendo la vida El Rubik Termina perdiendo la vida También esta Crystal Maiden Y Lumpy Se le va el mana Dentro de poco Siguen peleando con todo Lo pueden matar Slate Bien ahí también El Jiro Cocks Para responder al ataque Llega el Morphling Agüita Pati Que buen Bushwag Por parte de Knight Termina cayendo el Centauro Y ahora cae Pike Luján Carrión O no Cuidado eh Ya llegó el Morphling A repartir Chocolate Se va a morir creo Pike Agüita Pati Mira Pa Double kill Para Células Cuatro bajas en total Fueron por los chicos De Biscochi Y ahora Illich Se puede estar muriendo Illich Lumpy de nuevo Freezing Phil utilizado Células Tiene que morfear todo Bushwag Para retener bien ahí El robo del Bushwag Por parte del Micho Double kill para Lumpy Responde Bisco Ah ya se vieron ambos Saben que está cerca Lo encontraron a Gudota Fue un guardeo Al mismo tiempo de ambos Logra de guardear rápido El Micho Listo No vamos con todo Y en la parte de abajo Ya le encontraron a Células Llegó con todo Pai Luján Carrión Le va a caer también Este Humming Missile Y Células Termina cayendo A manos de Lumpy Lumpy Van a avanzar o no Oye Musquito Se puede estar muriendo La BKB deslate Mire ese Ravage Impacta sobre 4 Termina cayendo Bush No La estampida Justo a tiempo Proparte Vitaly Pero termina cayendo Lumpy La Raja La Raja se la lleva Células Me está diciendo Que Kuyes Le puede sacar la partida A los chicos De Vizcochy Termina cayendo Busquito Uy Vizcochy Opa Kuyes Quiere ir a la final Eliminar A Vizcochy Vamos a ver Entonces amigos Se arma la pelea Slates Buen seteo Con Ravage Lo pueden estar Volando rápido También a Mus Vaiván inmediato Pyke aguanta Pyke Lo van a estar matando Creo a Pyke Llegan los Vaivans También por parte De los Kuyes Termina cayendo El Jairo Mira como aguanta Papalindo Pero Knight Se va a encargar De llevarse el kill Listo Un bello tazo Cae el Jairo Copter Ahora pelean con Illich Termina perdiendo 3-0 en la escuadra De Kuyes Pierdes también aquí Oye ese Mitro Hammer Para atrás Nomás baby Le dice Lo chapaste No Bueno A alguno le salen Dónde Cuidado amigo Un ratito Knight termina cayendo Rápido Sin ninguna complicación Y esto tendría que aprovecharlo Al máximo Para llevarse El set de Rax Hace la parte De top Slider in Crash Utilizado Quiere sorprender A los chicos De Biscoe Pero Están ahí bien Posicionados El Misha Aguantando Cualquier cosita Telequinesis Fateball Además vamos a saber En qué momento Va a salir Roch En unos 20 segundos Más queridos amigos Ya pero el código No lo ganará la chiquita No no lo ganará Chiquita Cuidado también El Ramos utilizado Que está pasando Con los chicos De Biscoe Y activa también La Satanic Si listo Pike se para Pero vamos a ver Si el daño es suficiente Cuidado por ahora Con célula Hubo vaiva Por parte de la Hood Win Se puede confiar Slaten sale con todo De frío sale Slaten Cuidado Seteando de nuevo Aquí el muchacho Ramos también utilizado Pero Pay activa la BKB Para prevenir justamente eso Ahora Iris se come El daño del Gyrocopter Llega con todo También Lumpia la Backlane Se va con todo Activando con todo A ver De nuevo Lo van a matar aquí Posiblemente también A Slaten Aguantó Meteor Hammer Utilizado El Misha Pelea de nuevo Waveform utilizado Por parte del Morphling Tres bajos Por parte de los chicos De Kuyes Lito Peleando de nuevo Forzando la pelea Entra en el Tidehunter Va y va por parte De la Crystal Mayday Va a caer el Morphling Va y va del Morphling Va y va del Slardar Y ahora van a seguir peleando Por algo no haces Va y va para seguir Defendiendo amigos No quieren irse Kuyes de esta Clasificatoria Quiere pasar a la final Eliminar a Vizcouchi Adaptive Strike No Cuidado Pyke No te puede morir La BKB ya Para salir De nuevo Slatering Clash utilizado El Coruscant Termina cayendo El Storm Spino No tiene mayor Para golpear con todo Pay Luján Carrión Pay termina cayendo No te creo Papalindo No hay buybacks Amigos Que estamos viendo En esta partida No hay buybacks De Moose No Lo van a matar Al Micho Lo chaparon Al Micho Ay 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 Bro El C de Raxx Eso no El Centauros Quiere iniciar Pero es el Tidehunter Recuerda que es el Tidehunter Listo El Tidehunter Va a iniciar rápido Llega el Centauro El Ceteo Está presente Lo van a matar Al Tidehunter Oye El Tidehunter Se confió Termina No amigo No ¿Qué está ¿Qué está pasando Acá? Se confió El Tidehunter Pensó que no le iba a caer El serenajo La partida Minuto 50 Vamos a seguir viendo Entonces El push Por parte de los chicos De los bizcochos Presiona con toda La parte de medio Se van a llevar Todas las estructuras Que encuentren a su paso Están yendo de frente De todo medio Ya saben que no hay Tidehunter Van a terminar matando A la juzguin que tiene Byback El atente defiende Activa la BKB Vamos para atrás No se va a rendir Los chicos de Cuyes Tienen al Morphling Para defender Que copie al Jairo Nomás Y que aplique el Fua Listo Muy buena por parte El lumpi comprando tiempo Fortificación También utilizada Y pelean cerca De la fuente Cuidado Se puede ser caro También con los chicos De bicólogos También lo van a matar El Laro También ha caído También con todo Este Clubware Y ahora sí Va a golpear Mira cómo golpea el Morphling Pero será suficiente Es en serio Gigi Amigos Bizcochos Termina eliminando A los Cuyes Y van a tener Su revancha Tres Dos Dos Tres 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 Dos